Amigas y amigos, muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a la presentación de la Academia de Danzas de Beijing. Nos distinguen con su presencia el expresidente de la República de Chile, don Patricio Elwin, y su señora, doña Leonor Oyarzún. Nos acompañan también el encargado de negocios interino de la Embajada de la República Popular China, señor Zhang Rung, la directora regional de Cultura, señora Teresa Neus, el decano de la Facultad de Derecho de nuestra Universidad de la Universidad Católica, señor Roberto Guerrero, el director de Relaciones Internacionales Académicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile, señor Fernando Alvarado, la directora ejecutiva del Instituto Confucio, señora María Montt, la directora académica del Instituto Confucio, señora Marta Doan, autoridades de la Pontificia Universidad Católica de Chile, autoridades de la República, de la Embajada de la República Popular China. En primer lugar, invitamos al señor Fernando Alvarado, director de Relaciones Internacionales de la Universidad Católica, para que nos dirija unas palabras. Muy buenas tardes. Estimadas autoridades, estimadas autoridades de la Embajada China, del Gobierno Central y Municipal de la Pontificia Universidad Católica de Chile, estimado don Patricio Elwin y señora Leonor, estimadas señoras, señores, amigos, reciban todos ustedes un cordial saludo de la Pontificia Universidad Católica de Chile. La actividad que hoy nos convoca es un verdadero regalo para nuestros sentidos, teniendo todos nosotros la gran fortuna de poder disfrutar la calidad de la Academia de Danzas de Pekín de la República Popular China. La vinculación de la Universidad Católica con China es de larga data, abarcando diversas áreas y actividades. Ejemplo de aquello son los convenios de intercambio de estudiantes y académicos con prestigiosas universidades chinas, lo que ha posibilitado, por ejemplo, que profesores de las facultades de Derecho, Comunicación, Letras, Ingeniería y Economía, entre otras, hayan hecho pasantías de investigación en instituciones socias chinas. Sin embargo, la institución más importante en la relación entre la Universidad Católica y China es justamente el Instituto Confucio UC, creado en agosto del año 2008. Confucio UC fue creado gracias a la colaboración entre la Universidad Católica y la Universidad de Nanjing de China a instancia y apoyo de la Oficina Nacional de Enseñanza del Chino como Lengua Extranjera, Hanban. Nuestro Instituto Confucio se dedica a la difusión de la cultura china en Chile y a la enseñanza del idioma chino, construyendo puentes permanentes de colaboración, cultura y académica, fomentando la amistad entre ambos países. Este exitoso proyecto es definido como el resultado del esfuerzo y generosidad de Hanban, Universidad Católica, y el apoyo constante de la Embajada de la República Popular China en Chile. Una sabia frase de Confucio dice que cuando dos hermanos trabajan juntos, las montañas se convierten en oro. Esto es justamente lo que resume la relación entre nuestra universidad y Hanban, representado por la excelente gestión de las directoras ejecutivas y académicas del Instituto, Marta Duan y María Montt, quienes hicieron posible este mágico momento que podremos disfrutar de hoy en este escenario. Y les pido por favor un gran aplauso para las dos directoras. Quiero finalmente agradecer una vez más a Hanban por enviar tan talentosa delegación de danza a Pekín que no los podemos definir como amigos que vienen de lejos y nos traen alegría. Nuestra universidad le da a cada uno de sus integrantes la más cordial bienvenida y les desea a todos ustedes disfruten de un espectáculo único y de gran calidad. Muchas gracias y muy buenas tardes. Gracias, señor Alvarado. Invitamos a continuación al encargado de negocios interino de la Embajada de la República Popular China, señor Zhang Rung, que también les dirigirá unas palabras. Muy buenas noches a todos ustedes. En nombre de la Embajada de China en Chile, quiero saludar especialmente a la Academia de Danzas de Beijing, una de las máximas academias en danzas de China, cuya representación tiene un alto valor artístico y es difícil de ver incluso en China. Por eso quiero saludar esta iniciativa del Instituto de Confucio de traer a este grupo de danzas y quiero también agradecer la valiosa colaboración de la Universidad Católica de Chile durante estos años en promoción de la enseñanza del idioma chino. Estamos en un mundo cambiante, caracterizado por la globalización económica y la multipolarización política. Para que podamos pasar esta era, es muy importante la integración cultural. Yo estaba conversando con Don Patricio Alvin, expresidente de la República de Chile, mencionando su visita hace justamente 20 años, en 1992, como presidente de Chile a China, cuando todavía el mundo de afuera no entendía bien a China y quiero destacar su visión estratégica como un estadista de Chile y les pido un fuerte aplauso para Don Patricio. En el momento de su visita a China, todavía los intercambios sustanciales entre China y Chile eran de bajo nivel. Y el año pasado, el comercio bilateral entre China y Chile superó nada más que 30 mil millones de dólares. Pero de cara al futuro, una relación política, comercial, económica entre dos países no va a perdurar sin un sustento social y para ese sustento social es sumamente importante el intercambio cultural. Hace poco, uno de los dirigentes, máximo dirigente de China, dijo que la cultura es el alma de una nación. Y pienso, si la cultura es el alma de una nación, el intercambio cultural entre dos naciones sería un diálogo de las almas. Y para el diálogo de las almas, sobran las palabras. Así que termino aquí y espero que puedan disfrutar bien esta noche. Muchas gracias a todo el público. Gracias a todos. Con la organización de Hang Ban, que es la sede general de Confucio, y gracias a la colaboración de la Universidad Católica y la Embajada de la República Popular China, hoy nuestros amigos chinos de la Academia de Danzas de Beijing van a ofrecerles un espectáculo de bailes típicos de China. China tiene un vasto territorio. En ella habita gente bondadosa, amable y hospitalaria. Tiene una cultura e historia millenaria. La literatura china, el kung fu, la cerámica, la ópera china y la calligrafía han influido mucho en el mundo y logran cada día más reconocimiento y admiración. China es un país multietnico, habiendo en total 56 etnias. Cada etnia tiene una cultura totalmente diferente, pero muy brillante, destacando principalmente sus danzas. A continuación, vamos a entrar en el mundo de bailes folclóricos chinos. ¡Gracias! 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 La brisa sopla y mueve una gota de rocío en la hoja verde de la flor de loto. La gota de rocío cae en el lago y derrama frescura. El loto crece en el agua sucia, pero es limpio y fresco, considerado un símbolo de la santidad y la pureza en China. En el mes de junio, las flores de loto están abiertas. Cuando la brisa pasa por las flores, su fragancia se extiende por todas partes. Es posible oír las gotas que caen de las hojas y ver los peces que juegan en el agua. La hondunación de las olas verdes acompaña el cantorreo de la joven. La flor de loto florecida en el mes de junio se hace notar y distinguir por su nitidez y aroma. La primera danza se llama Flor de Loto en junio y es una danza folclórica de la etnia Han de la provincia de Chang Dong. La primera danza se llama Flor de Loto en junio y es una danza folclórica de la noche. La primera danza se llama Flor de Loto en junio Sincronización Andrea Oroz 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 No, 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 no. ¡Gracias por ver el video! Música 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 Danza con tazones, nuestra tercera presentación es original de la etnia mongol. Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Amén. 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 imitan al pavo real con las vueltas corporales para representar la admiración a la belleza y al vuelo del pavo real. Les invitamos a contemplar la danza del pavo real, danza folclórica de la etnia DAE. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ируnd al canal, se suscríbete al canal! Esta danza tiene su origen en un teatro que representa la cosecha del té. Se utilizan ingeniosamente los abanicos y las mangas del vestido y se notan la habilidad y elegancia de este baile local. El siguiente número es Temporada de la Cosecha del Té, Danza Folclórica, también de la etnia Han, de la provincia Yangtze. Temporada de la Cosecha del Té, Danza Folclórica, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Var a Gangna comparison Estimados invitados, con este ritmo tan alegre y con el caluroso aplauso que hemos dado, nuestro espectáculo de hoy ha terminado, aunque nuestra reunión ha sido corta, nuestra amistad va a durar por siempre. Ojalá podamos volver a vernos en Chile o en China. Muchas gracias. Agradecemos especialmente a la jefa de la delegación y directora de la Academia de Danzas de Beijing, profesora Huang Yihua, y también a las profesoras Shou Ping, Chu Langying, Chong Yu, Wang Xiaojing, por estas hermosas creaciones. Agradecemos también al encargado de negocios interino de la Embajada de la República Popular China y al consejero cultural. Muchas gracias. Muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.